Compote, atlatera, atlatera, atlatera Las caras lindas de mi gente negra Son un desfile de milagro Que cuando pasa frente a mi se alegrará Se suene enrura a todo el corazón Hay las caras lindas de mi raza peta Vienen de llanto de pena y oro Son las verdades que la vida reta Pero que llevan dentro mucho amor Somos la malaza que enríe Ea, pero tremenda melaza que llora Somos la melaza que ama Y es cada beso que es como mamadora Por eso vivo orgullo Soy de Jesús colorido Somos pecunas amables de clara poesía Tienen su ritmo, ahí tienen melodía Las caras lindas de mi gente negra Las caras lindas de mi gente negra Las caras lindas de mi gente negra Que esta noche sí que hay un montón Las caras lindas de mi gente negra Las caras lindas de mi gente negra Son las caras lindas de mi gente negra Te digo que en Puerto, bueno, Panamá Yo vi la cara más bella y pura Y el corazón de mi corazón Y alegra de su negrura Que ella sí que es linda Caras lindas de mi gente negra Caras lindas de mi gente negra Juega 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 Chequete, viejo Juega Juega Chequete, deleted, cambiante Segura Juega Juega, juega 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 Las caras lindas, las caras lindas Las caras lindas de mi dente negra Oye, pero que bonita soy, linda soy, chula soy Bonita soy, linda soy, linda como tú eras a tu sol Marita linda como aquella que te desgastó Vaciló, tu riquito vaciló, con tu corazón Reflora en el río Las caritas lindas ya llegué esta noche ¡Juega, juega! ¡Qué linda, qué linda, qué linda, qué linda! ¡Qué chulas que son! Bonitas que son, bien bonitas Chulitas que son, qué lindas Las caritas lindas, lindas, lindas ¡Qué bonita! Lindas que son, lindas son Pero que lindas son Pero que lindas son Lindas que son, lindas son ¡Buenas! ¡Qué chulas de viaje! Muchas caras lindas Pero que lindas, lindas, lindas ¡Eh! ¡Qué chulas de viaje! ¡Qué chulas de viaje! Yo quiero que lindas, 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 con las caras lindas Que se vienes de negra como un montón Las caras lindas, las caras lindas Las caras lindas de mi gente negra De fila, de negrura, de natura Que viene allá abajo Las caras lindas de mi gente negra como un vacío Las caras lindas, las caras lindas Las caras lindas de mi gente negra Me la saci ríe, me la saci ríe ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, qué chulas de viaje! ¡Qué chulas de viaje! Y de cada beso, pie con povedora Y de cada beso, pie con povedora Matarota y negro vendó, matarota y negro vendó Hoy se llora noche y día, porque el negrito vendó Todo el mundo lo quería, porque el negrito vendó Todo el mundo lo quería Y llegó la policía, y arrestaron al matón Y uno de los policías, que también era bembo Le tocó la mala suerte, y hace la investigación Le tocó la mala suerte, y hace la investigación Sabe la pregunta que le dijo el matón Porque el matón dijo usted la razón Sacude Ahí Esconde la bomba que quiere Huyete, huye, 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 huye Mírame por allá viene pa' yo Lo aseguro diciendo que viene tu canto, venga Se la piso de la bomba, para matar al ventón Pero el que miras mucho que viene water con la tempura Los olas, no se la Been pa' yo Que Sale la bomba que viene autor一起 Buenas noches Buenas noches